Es una campaña preventiva como todas las que hacemos nosotros para que las personas que viajen al Mundial no consuman prostitución y turismo sexual porque hay una corriente, no sé si la palabra es correcta, pero hay como una segunda negocio en el Mundial y es la prostitución. Brasil tiene permitido, legalizado, legitimizado el tema de que las chicas a los 14 años ya pueden decidir que ejercer la prostitución y había una intención de bajar la edad a los 12 años. Esta noticia que la recibimos por las redes sociales nos preocupó mucho y por eso decidimos empezar la campaña, que no somos los únicos que la estamos haciendo, a nivel mundial hay una campaña para el no consumo de prostitución y turismo sexual en el Mundial. Primero que la gente tome conciencia, que vaya a haber fútbol, esa es la idea, es un Mundial de fútbol, que vaya a haber fútbol y para justamente esto, que se divulgue qué está pasando, que esto se sabe que pasa, siempre fue así, pero bueno, con esta movida que hay con relación a la trata y a la prostitución para que los hombres principalmente, que son los principales consumidores de prostitución, eviten hacerlo. Porque generalmente la situación de prostitución no es una situación elegida, las mujeres que están en esa circunstancia, en esa situación, están a merced, digamos, son esclavizadas y explotadas para los consumidores que son los clientes. Nuestra fundación, que trabaja con los derechos humanos y con la cuestión de género principalmente, nos pareció importante estar presentes en esta campaña. Los temas a abordar van a ser más que nada la vinculación y la relación que hay entre lo que es el delito de trata de personas y la prostitución y lo que es la prostitución ajena. También se van a abordar los diferentes enfoques que hay o las diferentes miradas que hay sobre lo que es el consumo de prostitución y, como muy bien decía Patricia, esto de reflexionar, de decir qué hacemos, ¿no? Reglamentamos, prohibimos, qué vamos a hacer con esta problemática que hay a nivel mundial y obviamente que no escapa de esta realidad, ¿no? Van a acompañarme en esta oportunidad el periodista del diario La Mañana, Pablo Montanaro y de Río Negro, Germán Mernales, que es el referente de CEDCO, el Centro de Derechos Humanos del Comahue.